¿Qué es la sesión de las modificaciones de los estatutos? ¿Qué es la sesión de las modificaciones de los estatutos? Es una opción modificarlas o cambiar el redactado o cambiar las propuestas. Esta documentación ya se ha publicado con la convocatoria, es la documentación oficial que se lleva a votación. En cualquier caso, el objetivo de hoy es poder cualificar el voto que vamos a tener el día de la Asamblea a la hora de aceptar o no las propuestas que hemos trabajado. La intervención la haré yo, intentaré ir rápida pasando por las distintas mociones y la propuesta del donativo voluntario, no quiero extenderme más de media hora, para luego poder dar un espacio a preguntas, dudas, etc. que podamos tener. Ayer propusimos lo de pedir turno a través del chat. Cualquier persona que quiera intervenir escriba su nombre en el chat. Es más fácil de gestionar que con las manitas levantadas. Porque así lo podemos ver entre todos y todas. A malos lo podemos autogestionar el tema de los turnos. Y nada más. Intentaremos ser bastante puntuales y rigurosos con el tiempo, pues todos y todas tenemos también una vida que cuidar. Así que, nada, también recordaros que si por lo que fuese hoy no se pudiese resolver todo, pues seguimos teniendo los espacios en el participa, donde poder seguir preguntando y debatiendo las propuestas. Y también el mismo día de la asamblea habrá un momento de recogida de dudas. Es decir, que no todo acaba hoy. Habrá más espacios para seguir indagando sobre las cuestiones que podamos tener en relación a estos temas. Así que, sin más, voy a compartiros pantalla para ir siguiendo los distintos puntos. A ver si lo veis bien. Entiendo que sí, ¿verdad? Que veis bien la pantalla. Vale, si nadie me dice nada. Vale, perfecto. Vale, pues la primera, el punto número 10 del orden del día tiene que ver... Sí, ¿alguien dice algo? Que vemos tu... O sea, el programa entero. Hazlo en presentación. Sí, es que estoy compartiendo directamente los documentos, Juan Antonio. Vale, entonces un poco de Zoom. Zoom, perfecto, claro. ¿Mejor ahí? Sí. Vale, si no me decís, ¿eh? A ver, ¿puedo poner 200? Sí, así mejor, ¿verdad? Vale, sí. Vale, gracias. Vale. Entonces, el primer punto es el 10, ¿no? Que tiene que ver con la modificación del reglamento del régimen interno porque es algo que tiene que ver con el tema de las mociones, ¿vale? La moción original hablaba sobre el número de apoyos que necesitan las mociones para incorporarse al orden del día de la Asamblea General y como esto está descrito en el reglamento del régimen interno, pues claro. Claro, al final impacta sobre este documento. Eso quiere decir que va a requerir de mayoría reforzada, ¿vale? Para que se aprueben estas modificaciones será necesario dos tercios de votos positivos sobre los votos presentes el día de la Asamblea, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si os habéis podido leer la propuesta o no, pero lo más importante es que la modificación que se lleva a votación tiene que ver con seguir aceptando las 10 primeras mociones, ¿vale? Que reúnan los apoyos que igualen o superen el 60% del censo participante en la última Asamblea General Ordinaria, ¿vale? Es decir, que por ejemplo, la participación que haya el sábado 29 de mayo en esta Asamblea de 2021, el 60% de este censo va a ser el que va a generar este umbral para decidir si las mociones se incorporan o no al orden del día de la Asamblea General, ¿vale? Habíamos dicho que para poder mantener, o sea, imaginaros que por ejemplo, ¿no? En la Asamblea General participasen mil personas, ¿no? Que sería un enorme regalo que mil personas votaran el día 29 de mayo, pues claro, este 60% superaría con creces los 500 apoyos que estábamos utilizando hasta el momento, ¿no? O que por ejemplo, no sé, que esta Asamblea pues haya muy poca participación y solo participen 100 personas, pues eso implicaría que con 60 para las mociones del año que viene, pues ya se incorporarían al orden del día y ahí perderíamos un poco la capa del interés colectivo, ¿no? Pues siempre pues con este baremo, ¿no? De entre 300 y 500 apoyos, ¿vale? Manteníamos el 10 y aquí añadíamos la peculiaridad de que si hay más de 10 mociones, pero que cuentan con más de 500 apoyos, estas también quedarían incluidas automáticamente en el orden del día de la Asamblea General, respetando lo que dice la ley de cooperativas, que cualquier iniciativa de una persona socia que tenga el apoyo de 500 personas socias como mínimo, automáticamente se incorpora a este punto al orden del día de la Asamblea General, ¿vale? Estos serían como los tres matices que hemos trabajado en el grupo. Aparte, añadíamos una serie de reflexiones, ¿no? No solo se trata de un número, sino que se trata de un mayor acompañamiento, de una mayor calidad de las propuestas que se vehiculan, bueno, pues que haya más difusión a la hora de promover las votaciones, ¿no? Que haya un acompañamiento más cercano por parte del equipo técnico y del consejo rector, ¿no? O sea, una serie de reflexiones que no tienen que ver con esta parte cuantitativa del número, sino también cualitativa, ¿no? Que tiene que ver con la calidad del trabajo que elaboramos, ¿no? Esta sería la de los... El punto número 10, ¿vale? Voy tirando y luego ya en el turno de preguntas, si queréis, iros anotando en relación a cada documento, ¿vale? Venga, la siguiente. Pongo Zoom. Ayudar a la promoción de instalación de autoproducción mediante lobby fiscal. Esta fue una sesión de trabajo también, que fue bastante... Esta fue también así bastante intensa, ¿no? Porque sí que había como una propuesta de salida ambiciosa, ¿no? De pedir, bueno, 50%, ¿no? De ir a por todas, digamos, en cuanto a las exenciones fiscales relacionadas con las instalaciones de autoproducción. Pero, bueno, sí que había un discurso muy potente en el Participa, que también estuvo presente en esta sesión de trabajo, en la que hablaba un poco de la redistribución del recurso público, ¿no? Y de entender que también tenemos el deber de cuidar aquello que está financiado por todos y todas, ¿no? Y que al final acaban beneficiando a un sector muy concreto, ¿no? Y entonces, bueno, como intentaba aportar una filosofía más redistributiva de lo que son los recursos públicos, ¿no? Y en relación a esa temática. Entonces, vale, veo que... No he quedado actualizado con el redactado que habíamos dicho, ¿vale? Porque Somenergía, en verdad, no tiene la capacidad directa de reducir los impuestos municipales, sino que la propuesta que se había elaborado, que esto, mira, me lo voy a anotar para actualizarlo, es con que Somenergía, a partir de ahora, ¿no? Si se aprueba esta moción, elabore un documento de apoyo a los grupos locales y a la base societaria en general, que se base en esta filosofía, ¿no? Que tenga en cuenta estas medidas que se discutieron y que tienen más representatividad de la diversidad de la cooperativa, ¿vale? O sea, no es que Somenergía pueda reducir los impuestos, ¿no? Ojalá no tenemos este poder, sino que es más bien elaborar este documento de apoyo a grupos locales, cooperativa en general, que tenga en cuenta esta filosofía más redistributiva, ¿no? En cuanto a la reducción del IBI. También incorporábamos aquí la reducción del Icio, que es el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, ¿vale? Y luego aquí ya desarrollábamos más una parte de cómo Somenergía, a través de los grupos locales, puede hacer toda esta parte de apoyo y de intercambio de experiencias, ¿no? De centralización y divulgación, ¿no? De cómo es la experiencia en cada grupo local a la hora de ir a negociar. Y después una acción, sí, esta también, ¿no? Que tenía que ver con la parte de simplificación de la normativa y de la burocracia, ¿no? Que Somenergía pudiese tener un rol más activo. Y finalmente un trabajo más a largo plazo, de mayor profundidad, ¿no? Que fuese crear este GTT para crear una ordenanza solar municipal, ¿no? O sea, donde haya más diversidad, haya más participación, haya más miradas, ¿no? Y sea un trabajo un poco más profundo como para generar un posicionamiento de Somenergía ante este tipo de retos que se nos vienen encima ahora, ¿no? Y que tienen que ver con los municipios y toda la transición energética, ¿no? Y estas serían un poco las cuatro acciones que estaban vinculadas con esta moción del lobby fiscal. Aquí un poco en el contexto lo explicamos, ¿no? De, bueno, que un poco la idea era esta, ¿no? Esta mirada más, sí, como más de no descapitalizar a los ayuntamientos, ¿no? Con unos recursos públicos aportados entre todos y todas, ¿no? Que era una mirada que salía, repito, en varias voces, ¿no? Vale. La siguiente propuesta sería la de estudiar y evaluar la fotovoltaica flotante de la mano de las cooperativas europeas. Esta moción apenas tuvo debate porque todo el mundo estaba de acuerdo con la propuesta. Se ve que es una ingeniería, ¿no? Que ahora está emergiendo, de la que tenemos poca información. Que somenergía, en tanto que no tiene este departamento de I+.D.L. Es muy difícil poder destinar recursos para investigar bien, bien, qué repercusiones, qué impactos, ¿no? Qué costes, qué desarrollos puede suponer esta tecnología. Con lo que la propuesta, bueno, aquí hay toda una explicación súper, ¿no? Muy extensa de la tecnología con muchos enlaces y así que, bueno, está a la disposición de todo, que recomendamos. Y finalmente, este es el párrafo final, ¿no? Que desde somenergía se proponga Rescop o una parte de sus miembros, ¿no? Si finalmente Rescop como ente no quisiese, pues, pero hay otras cooperativas europeas interesadas, pues que se haga esta alianza para poder estudiar y evaluar los pros y contras sobre la viabilidad de esta nueva tecnología. Eso, ¿no? Como compartir con otras cooperativas que igual puedan tener interés, pues, toda esta parte de I+.D.L. de investigación de la tecnología. En verdad, no hubo debate. Sí que se quiso, a raíz de la evaluación que hizo el Consejo Rector, pues, poner esta coletilla para tener en cuenta, pues, que siempre esto va a estar en relación con nuestros criterios propios de generación, ¿no? De la propia cooperativa, ¿no? Que esto, pues, siempre va a dialogar de manera primordial ante cualquier nueva tecnología que se quiera incorporar, desarrollar, etc. Vale, el siguiente punto es el 13. Esta sí que fue una moción intensa. Que tiene que ver con estudiar el impacto de la centralización del equipo técnico. Vale, aquí, bueno, hay la parte de contexto, sobre todo para, porque se modificó un poco el redactado original, entonces, considerábamos importante explicar un poco, ¿no? Cómo había sido esa transición del redactado inicial al segundo redactado. Y, básicamente, ¿no? Y luego se matizaron las propuestas. La primera tenía que ver con esta parte más informativa, ¿no? De, pues, vimos que igual el equipo técnico no había explicado suficiente cómo se organiza, cuáles son sus medidas de cohesión, ¿no? Por qué trabaja, cómo trabaja, cómo se distribuye las tareas, de qué manera trabaja cuando se hacen equipos transversales, ¿no? O sea, cómo esa presencialidad y esa virtualidad con la conciliación, pues, se van manejando, ¿no? Pero, pero sí, ¿no? Como que igual no habíamos explicado suficiente todo esto, ¿no? También que el equipo técnico esté de una manera o no tiene que ver también con el plan de negocio, ¿no? De suma energía cuando se diseña ese plan de negocio se plantea de una manera, ¿no? Que responde a una proyección concreta sobre los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y que igual esto hacía falta explicarlo más, ¿vale? Y luego sí que había una parte, que le habíamos dicho la parte de compromiso, ¿no? Que es esa segunda parte, que es que ante los nuevos retos de la transición energética, ¿no? Renovable y distribuida, donde lo explicamos más abajo, ¿no? Tiene que ver con las comunidades energéticas ciudadanas, comunidades energéticas renovables. Va a haber unos retos que van a implicar que igual sí que haya este equipo técnico más cerca del territorio, ¿no? Más unido y más vinculado a lo que está pasando en los distintos puntos. Y que esto, y que haya esta parte de compromiso, es decir, si la transición energética requiere esta descentralización, ejecutémosla como tal, ¿no? Para poder realmente aportar valor a esa transición energética que requiere unas ciertas cualidades o unas ciertas características a la hora de desarrollar esos proyectos, ¿no? O esos retos. Y ha quedado en estas dos partes. Vale, veo que los documentos, es como si hubiese habido un poltergeist o algo. Bueno, esto lo revisaremos bien. Vale, la siguiente es, ya la última, tiene que ver con el donativo voluntario, ¿vale? Esa ya no sería una de las mociones, ¿no? Las mociones que se trabajaron fueron cuatro, que son estas cuatro que hemos visto ahora. Y este es el donativo voluntario, que esto, bueno, también se explica en la parte de contexto. Pues que se echaba en falta un poco de concreción o de clarificar un poco para qué servía el donativo voluntario. Hasta ahora había como tres grandes sacos que dificultaban mucho el seguimiento, ¿no? De cuál estaba siendo ese desarrollo real del donativo voluntario. Costaba un poco de justificar, ¿no? Al final de cada curso, bueno, cuál había sido la dedicación, etcétera, etcétera. Y por parte del Consejo Rector y del equipo técnico, se solicitaba hacer un ejercicio de concreción, ¿no? Es decir, vale, el donativo voluntario, ¿para qué queremos destinarlo, no? Hemos aplicado unos porcentajes para que se pueda intuir cuáles son las prioridades, ¿no? Que se proponen en esta propuesta. Y están aquí abajo, bueno, aquí hay una parte de un poco de eso de contexto. Hay una parte de orientación sobre para qué sirve y para qué no sirve el donativo voluntario. Que eso creo que también nos ha ayudado un poco a clarificar, ¿no? Porque tenemos como muchas ideas, pero no sabemos bien, bien, luego jurídicamente, técnicamente, qué sí podemos pagar y qué no podemos pagar con el donativo voluntario, ¿no? Yo creo que este ejercicio también, ya solo por eso, ha sido como muy enriquecedor, ¿no? Entonces, ya una vez hemos hecho, bueno, esta clarificación, hacemos la propuesta, ¿no? Sobre usos y reparto del donativo voluntario. Se considera, ¿no? Válido seguir sosteniendo la estructura de los grupos locales con el donativo voluntario. Apoyar este apoyo inicial a las acciones de Soma Energía en relación con las comunidades energéticas. O sea, el donativo voluntario sirve para aquellas acciones que son incipientes y que todavía no tienen un plan de negocio propio, pues poderse financiar con el donativo voluntario. Hemos reducido la parte de la búsqueda de proyectos de generación con la intención de que el donativo voluntario acabe no financiando nada en relación a la búsqueda de proyectos de generación. Es decir, que esto ya sea una actividad que por sí sola pueda hacer su propio balance económico. Seguimos apostando por apoyo a acciones de pobreza energética y por apoyo a acciones de eficiencia energética, entendiendo que igual parte de estas acciones van a ser desarrolladas por los grupos locales también, ¿no? Como actor que está activo en el territorio. Y al final una partida muy diversa, poliédrica, con esas acciones vinculadas con la transformación, ¿no? Ya sea a nivel comunicativo, anti-olegopolio, justicia climática, cooperación internacional, preservación del medio ambiente, ¿no? O sea, un poco un cul-de-sac, ¿no? Que diríamos en un cajón desastre, un poco con esta mirada de la transformación, ¿no? Y entonces, una vez más, no queríamos que esta propuesta fuese solo numérica, cuantitativa, sino que añadimos unos elementos de reflexión también más cualitativo, ¿no? De realmente esta parte de compromiso, ¿no? De que por parte del Consejo Rector y el equipo técnico se cuide y se dinamice este donativo voluntario, ¿no? O sea, que no sean solo unas cifras, sino que realmente haya una voluntad de dinamizarlo y de darle provecho, ¿no? De darle acción a este donativo voluntario. Que también desde los grupos locales, sabiendo que hay estas bolsas disponibles, pues también se puede hacer una dinamización más explícita, ¿no? En relación a estos temas, sobre todo los de pobreza energética, eficiencia energética. Después, eso, ¿no? La voluntad de que la actividad de generación deje de financiarse con el donativo voluntario. Y también visibilizar esta parte de inquietud, ¿no? De, bueno, lo que tienen, ¿no? Las comunidades energéticas nos están despertando como muchas inquietudes, muchas ideas, ¿no? A veces no sabemos muy bien hacia dónde dirigirnos o cómo ejecutar, ¿no? Todo aquello que tenemos planeado. Y entonces, cómo dejar constancia de que hay esta inquietud, ¿no? De que vemos que hay una cantidad grande que se le va a destinar a comunidades energéticas y, a la vez, mucha incertidumbre sobre lo que se va a hacer, ¿no? En su energía en relación a esto, ¿no? Entonces, cómo visibilizar aquí hasta qué punto podría haber una exploración colectiva, ¿no? De los diversos actores de la cooperativa en relación a esta cuantía destinada a comunidades energéticas, ¿no? Y estas reflexiones, pues, vinculadas a esta propuesta. Y aquí, bueno, hay dos matices a nivel de control presupuestario, digamos, y de roles, ¿no? Para dejar claro que es el Consejo Rector quien sigue, quien hace el seguimiento de la voluntad del donativo a la hora de desarrollar la actividad de la cooperativa, pero no solo del donativo voluntario, sino de las líneas estratégicas, ¿no? Y del plan de acción, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el Consejo Rector es el garante de que aquello a lo que nos comprometemos se va desarrollando. Y luego, un segundo apartado en el que quien ejecuta finalmente el presupuesto y, por tanto, la partida del donativo voluntario es el equipo técnico y que el equipo técnico ya tiene mecanismos regulares de control presupuestario, ¿no? Y eso lo queríamos dejar aquí escrito porque, como veis, las propuestas tienen como un margen, ¿no? Pues del 5 al 15, del 20 al 40. ¿Esto por qué es? Pues para poder hacer evaluaciones de manera regular y si vemos que una partida requiere más y que otra requiere menos, pues que pueda haber unos vasos comunicantes entre partidas, ¿no? Y que había un poco de inquietud de cómo se iba a controlar eso, ¿no? Y pues eso, ¿no? Como dejar explicitado que es el equipo técnico quien se encarga de hacer pues estos seguimientos y estos controles, ¿vale? No sé si he ido muy rápido. Dejo de compartir pantalla. Entonces, no sé si alguien quiere pedir turno. ¿Queréis que...? Uy, veo que ya hay como cosas. Vale. Vale. Borja, tú veo que ya has hecho una... Has lanzado una pregunta. No sé si alguien quiere aprovechar para ir apuntando turnos de palabra. En cualquier caso, leo la pregunta de Borja. Sí, hablar vosotros también, ¿vale? Así yo también no hablo todo el rato. ¿Vale? Esta la leo, pero a partir de ahora habláis vosotros. Vale. Borja pregunta o... Sí, sí. Dice, la cifra global del donativo voluntario vuelve a ser similar al excedente anual de la cooperativa, pero nada tiene que ver ni están condicionados los excedentes con este, el donativo voluntario. No sé si esto es una pregunta o es una aclaración o cómo quieres vehicularlo, Borja. No, aprovechando que veo que está Carles, yo creo que conviene recordar, ¿no? Que son fondos diferentes y que no, ¿no? Sí. Seguro que Carles lo explica mucho mejor que yo. Sí, sí, correcto. Esto lo comentamos en una formación, ¿no? Es que me suena... Sí, nada. Sí, nada que... A veces era la casualidad, en otra ocasión nos pasó en un ejercicio en que el importe recibido por el donativo coincidía con los beneficios que dábamos ese año en la cooperativa, ¿no? Y había quien decía Ostras, pues Soma Energía se sostiene o tiene resultados positivos gracias al donativo. Pues bien, esto no es cierto porque el donativo genera unos ingresos pero gracias a este donativo también tenemos una serie de gastos que hace la cooperativa justamente para estas acciones que ahora estamos decidiendo hacia dónde nos enfocamos y estos gastos también están en el balance de Soma Energía como gasto. Entonces no es cierto esta coincidencia, ¿no? Y que parece como si el donativo fuera lo que nos ayuda a dar beneficios, ¿no? Gracias, Carlos. Pues ya diréis, si queréis... Igual ha ido muy rápido, no sé. Yo ya he puesto en el chat si puedes concretar un poquito más o nos puedes explicar un poco más el donativo voluntario cómo va a repercutir en las comunidades energéticas y qué planes hay o qué... Ponnos algún ejemplo que podamos... Mira, todavía, ¿qué se va a hacer con el donativo voluntario de las comunidades energéticas? Creo que no se tienen ninguna idea. O sea, yo puedo tener... O sea, a mí me pueden haber llegado los mismos rumores que te pueden haber llegado a ti, ¿no? De contratar a una persona que pudiese, ¿no? Encargarse de toda la dinamización de comunidades energéticas, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, creo que todavía no está elaborada la parte estratégica de qué rol va a tener Soma Energía con comunidades energéticas. Igual está aquí Erola y también sabe algo más. También hay gente del Consejo Rector que igual saben algo más, pero casi que me atrevo a decirte que todavía no hay nada definido y me sabe súper mal, pero creo que todavía no hay nada definido. Bueno, se ve que tenemos mucha ansia por el tema de las comunidades energéticas, de ponerlas en marcha o ver algún, no sé, algún resultado que se pudiera extender y replicar en muchas zonas, ¿no? Pero se ve que hay que esperar todavía. Sí, es verdad que en el encuentro de grupos locales se presentó hasta dónde se había trabajado en ese momento en comunidades energéticas. Esto está avanzando y de hecho sé que hay pendiente dentro de poco lanzar un mail a grupos locales para informar cómo hemos avanzado desde ese momento. Pero no hay nada en absoluto decidido. Sí que tenemos como pendiente informaros de cómo hemos avanzado y tal como dijimos, también nos gustaría hacer un encuentro, en este caso, con las personas de los grupos locales como para empezar a transmitir hasta dónde hemos llegado y empezar a trabajar aquellos puntos que se decida que han de ser los primeros. Pero ya está. Yo me imagino que a muchos de vosotros pasará, a mí me llama, bueno, me escribe mucha gente sobre todo de municipios de aquí de la provincia donde se están viendo con una presión tan bárbara de empresas y vienen un poco buscando, pues eso, que nosotros demos alguna alternativa o alguna idea de cómo de cómo gestionar esto y de que en los municipios se pueda desarrollar las comunidades energéticas o comunidades ciudadanas pero a favor de los individuos que viven en el territorio, en el terreno, no de gente que viene de fuera a instalar lo suyo. De eso hay muchas ganas de información. Referente al tema, he puesto pregunta para después, pero referente a este tema, tampoco es que Soma Energía no esté haciendo o tal, y me refiero, yo que estoy en un grupo de comunidades energéticas y estamos viendo las posibilidades, fuera de Soma Energía tampoco hay tanto movimiento, hay muchas preguntas y mucho tal, pero hay proyectos piloto y la mayoría llevan seis meses esperando, o seis meses o más esperando a que les enganche la luz. El de Alvalar del Soel, que habla mucho en todos los sitios, dice que ahora han recibido la carta de Iberdrola que les dice que les van a dar la luz, pero todavía no pueden verter la energía a la red, simplemente de todo lo de la instalación que hay ahí y lo único que se está beneficiando es alterna porque está en el edificio, autoconsumo directo, todo lo que va a través de la red todavía las distribuidoras no están, entonces tampoco es que vayamos tan retrasados o tan retrasados desde el equipo técnico, todavía hay tiempo por delante para trabajar ese tema. Y la pregunta que quería yo hacer es que has dicho algo de investigador de Imerder que no hay en la cooperativa y yo ya estoy trabajando en las mociones para el año que viene pero de los fondos de formación y demás no se ha estudiado la posibilidad de crearlo o que no se cree que haya necesidad de entrar en esos laureles de investigación y desarrollo. Yo, Juan Antonio, no te sé responder esta pregunta en verdad, no sé si igual aprovecho que hay Carlos o Consejo Rector etcétera. Sencillamente por ahora este departamento no está, no sé si supongo que por ahora no se ha visto necesario por las tareas orgánicas que se han desarrollado desde Somenergía pero por ahora que yo sepa en el plan de acción 2021 y en la nivel de líneas estratégicas que trabajamos en el 2017 esto no estaba contemplado como una como una parte que se echase en falta a nivel de de actividad de la cooperativa pero no te puedo decir más. No, más que nada de eso entonces tampoco es que haya que meterse en el mercado no es que no está porque no es necesario. Bueno, no creo que no no esté porque no sea necesario sino porque como bien dice ¿no Borja? Innovamos en todos en todos los departamentos sí que hay innovación y sí que hay desarrollo entonces hasta ahora no se había contemplado crear un departamento solo de eso ¿no? Pero bueno no sé cuestión de plantearlo hacia el futuro hasta ahora nadie se lo había planteado porque no lo hemos visto necesario. Yo es que la pregunta más que nada es porque tenemos mucha relación por lo menos en los grupos de aquí y por lo que veo en internet en otros grupos como universidades y demás y en verdad no sé no veo una relación me refiero nos piden que vayamos para demás pero no aportamos nosotros como hacen otras otras empresas o ya hablando a nivel de empresa y simplemente esa duda siempre la he tenido un poco Sí igual el tema de innovación ¿qué tipo de innovación? O sea una cosa es la innovación social que es lo que estamos haciendo ya y la otra es la innovación tecnológica que también me pregunto si hasta ahora no lo hemos hecho no hemos tenido una necesidad y no sé si tenemos la necesidad de hacerlo porque hay muchas soluciones tecnológicas normalmente lo que decimos es que el gran reto no es la tecnología que ya existe en gran parte sino el gran reto es cómo hacer la transformación social que es en lo que estamos innovando yo creo que ese es nuestro nuestro centro la innovación social Vale sigo pasando turnos de palabra Conrad Hola buena tarde me parece el otro día me comentaban que la diputación de Cataluña había hecho como un documento para todos los ayuntamientos para hacerlo del descuento este del IBI y todo esto que habían hecho como un documento marco pero yo no lo he encontrado lo digo porque si lo encontráramos que a lo mejor lo que estamos proponiendo nosotros se salga un poco de contexto del documento que están enviando la diputación a los ayuntamientos y me decían que ya está un documento aquí desde luego ha llegado donde yo estoy que hasta ahora no había ningún descuento y aquí han aprobado lo del 50% y por lo que me dijeron sí que era como un documento que les había llegado que no tenían ni idea de que iba pero que bueno que lo habían aprobado y ahí estaba sería bueno mirarlo realmente qué dice ese documento para ver si lo que estamos proponiendo nosotros entra dentro de ese documento o estamos muy fuera Sí, creo que eso salió en la reunión del Consejo Rector cuando se evaluó la propuesta esta creo que Asunta Ferran comentó que se estaba elaborando como este documento y tal y por eso o sea como que era una o sea como que era una una tarea que tenía que estar en relación con o sea por eso también se modificaba el redactado inicial de que Somnergia redujera el impuesto sino con que reducción hay con que Somnergia elabore ese documento que evidentemente va a tener que estar en diálogo con otras realidades sí que es verdad que igualmente este documento del que se esté hablando por parte de Somnergia es para aquellos municipios en los que no hay ninguna propuesta y en los que los grupos locales van de cero a empezar algo de cero o sea que no es bien la misma la misma la misma escena no es la misma idiosincrasia en cuanto a esos municipios que hayan podido tener esos documentos o estas propuestas con lo que un municipio en el que un grupo local va de cero pero sí que se había dicho eso de que evidentemente hay que hacer un diálogo ¿no? con lo que con lo que está vale pues creo que ahora ya una una cosita ¿no? en relación con el tema este de de esta última moción que que sí que estuvimos hablando y que bueno que la moción en sí lo recoge ¿no? el tema de SGTT que sí que puede dar ese compromiso ¿no? de Somenergías de trabajar y de recoger todas esas iniciativas de poner en valor todo lo que ya se está haciendo para hacer digamos un poco de aglutinador ¿no? de todas las iniciativas y y pueda ayudar a todos los grupos locales que se planteen ir a los ayuntamientos a hablar sobre esta propuesta pues bueno tener ese documento de base recogiendo todo lo que hay hasta ahora ¿no? entonces bueno pues en esta moción pues se recoge ese compromiso de hacer ese trabajo Gracias Irene Vale pues creo que había pedido la palabra Jaume Arriera Hola respecto a a los ayuntamientos y municipios y las comunidades energéticas una sugerencia es que de la diputación de Girona han elaborado material y hay una persona que está que está poniendo en marcha muchas comunidades energéticas entonces hay un colectivo que se llama CEMES como Cataluña Mallorca España Soria ¿vale? lo que pasa que el documento está en catalán pero tiene un youtube donde entrevista a la técnica de la diputación de Girona y da muchas ideas para ayuntamientos entonces si queréis consultarlo lo que pasa que está en catalán es el único problema Jaume perdona pero este documento digamos es una forma de iniciar de que nos pueda servir para otros municipios sí, sí, sí la intención es esta ellos han elaborado o sea es un vídeo es un youtube donde se entrevista a la persona que está poniendo en marcha y está dando soluciones que han encontrado en diferentes ayuntamientos de tasas de si se ponen sobre un tejado de una escuela del ayuntamiento sobre un polio esportivo diferentes estilos de tasas que los que los interventores de los ayuntamientos acepten entonces cómo organizarlo pero con diferentes propuestas sobre todo para extender a cualquier a cualquier ayuntamiento que tenga intención de montarlo a ver sobre todo desde el origen de los ayuntamientos porque es donde de momento están promoviendo las comunidades energéticas hay otro ejemplo de una comunidad energética en Olot donde en Girona donde la promoción está hecha por una asociación de vecinos pero generalmente parte de los ayuntamientos entonces en este vídeo da todas las soluciones que están encontrando para que el ayuntamiento pueda poner esto en marcha de forma legal y sin problemas vale por ahora no hay más turnos no sé si ya tenéis todos claro si ya todos y todas tenéis claro lo que vais a votar para cada para cada una de ellas o tenéis alguna duda o algún reproche o de momento que necesite mayoría reforzada que has dicho solo es una ¿no? sí la que afecta al reglamento de régimen interno que es la que tiene que ver con las mociones el apoyo que necesitan las mociones para incorporarse al orden del día es que la veo no sé si me parece difícil que salga si no se le pone unas lucecitas de colores para que la gente sepa que tiene que votarla obligatoriamente bueno también hay los estatutos todos los estatutos se tienen que aprobar por mayoría reforzada o sea eso ya lo bueno ya se ha avisado en principio pero ya se se hará notar otra vez el día de la asamblea que estas requieren de dos tercios de votos positivos Rita Yaiza si puedes poner el texto de la moción de la descentralización me parece que como estuvimos hablando y Borja apuntó que en lugar de Girona apareciera pues la oficina central me ha parecido ver esta mañana que lo he releído y había algún párrafo donde aparece Girona y la propuesta era eliminar eso creo que ahora me he dado cuenta de que ha habido una traspapelación con las traductoras y no está colgando en la web las versiones finales de los documentos y ahora quiero recuperar nuestro documento en el que trabajamos originalmente no sé si lo voy a encontrar rápido no, no lo voy a encontrar rápido pero bueno te comparto pantalla igualmente lo dejo anotado y miraré en el documento final que conste bien porque a ver espera ¿la ves ahora ya? ¿viste la pantalla? si si no vale dices que aparece Girona ¿no? eso tengo que mirarlo como era el documento final aquí ¿no? sale dos besos vale sí creo que lo cambiamos pero veo que como nosotros os acordáis que ya se habían mandado a traducir las mociones cuando hicimos ahí en último momento los los las modificaciones en todos los ejercicios entonces creo que no llegó a las traductoras estas modificaciones y ahora tengo que verificarlo y que conste bien como sí toda la razón y gracias por por hacerlo nota Rita vale bueno que no se trataba de estigmatizar Girona sino lo que es la central no no por por el lugar ni muchas menos genial vale mira Borja tú mandas el en el que trabajamos a ver has mandado el del tú Borja ahora has mandado el documento de lobby pero no ya yo he encontrado el que está bien quería ahora encontrar el correcto del de Alica de la moción esta de Rita pero bueno no quiero ahora paralizar el grupo con esto no sé si tenéis más preguntas o así si no habla nadie puedo preguntar al final he oído yo algo lo he soñado de que se cambiaban las oficinas a otro edificio o se estaba buscando por curiosidad no por otro como lo habéis comentado sí esto creo que Carlos te puede responder maravillosamente de momento hemos cambiado las oficinas por las casas de cada uno que es básicamente desde donde estamos haciendo el teletrabajo pero no seguimos trabajando en el parque científico nuestra oficina estable donde trabajamos como equipo y sí que es verdad que este año se ha comprado una una parcela con la idea de con tiempo y sin prisa pues tener ya un espacio donde tener claro que allí vamos a construir pues unas oficinas adecuadas para el equipo técnico de del futuro a medio plazo digamos cansados de hacer búsqueda de espacios y no encontrar ninguno que se adaptara a nuestra situación y a nuestras necesidades pues al final optamos para esto para comprar una parcela y a partir de aquí pues ya desarrollar un proyecto pero de momento tenemos una parcela nada más yo quería preguntaros sobre el voto delegado eso como lo vamos a saber porque a mí me creo que me van a hacer llegar algunos compañeros su voto me llega a mí esa la comunicación no solamente os llega a vosotros en verdad rita cada persona socia solo puede tener un voto delegado tú solo vas a poder representar a una persona socia es una persona socia un voto delegado por ahora lo estipulan así nuestros estatutos entonces si hay dos personas o hay más personas lo rechazan ella le llega alguna comunicación o claro nosotros mañana o sea hoy a la noche se cierra este plan no miércoles que viene perdona se cierra este plazo entonces sabiendo esto sí que lo vamos a ir revisando claro la idea era que viésemos solo una línea por cada persona socia que recibe una delegación de voto pero si vemos que hay contradicciones pues si os tendremos que escribir y que nos aclaréis que voto delegado vais a querer representar esto luego lo veréis directamente en el panel de votaciones cuando accedáis al panel de votaciones el día de la asamblea el 29 de mayo verás que ya os pasaremos a unas instrucciones más específicas cuando se acerque la fecha pero verás que cuando tú has emitido tu voto te da la opción de poder hacer como un cambio en el mismo cajetín de votación seleccionar como el nombre del otro usuario de la otra usuaria entonces clicas ahí y entonces ya te salen otra vez disponibles todas las votaciones en nombre de esa persona bueno pues está bien saberlo porque por lo menos dos personas sí que me iban a delegar el voto en el formulario lo pone que cada pero claro en la letra lo pone lo digo porque si ellas hablo claro se lo hacen individualmente claro que no habrá contactado con ellas claro sí sí no pues también me va bien que lo digas por eso para ahora poder ir revisando y chequeando y ya iros escribiendo porque a 48 horas de la asamblea va a ser una locura tener que ordenar todo esto vale pues nada ya lo tengo presente si nadie pregunta puedo aclarar una cosa para no tener que estar buscando en el tema sobre la asamblea desde cuándo se puede votar si veo que lo del formulario dice que se cierra hoy ¿qué formulario? el formulario de la delegación de voto perdón ah vale vale sí no sé no está bien uy cuántos traspíes en esta asamblea madre mía bueno lo vamos a a corregir es el día 26 claro es que es lo que dijiste tú Borja cuando ves el calendario de mayo se te cruzan las cifras todo vale esto por un lado y sí Fernando la votación será el sábado mismo ya como fue el año pasado por ley no podemos ampliar las votaciones más allá del día de la asamblea cosa que nos encantaría pero no nos lo permiten las votaciones se tienen que ceñir únicamente al día de la asamblea y se abren cuando se constituye el consejo rector cuando aparece el consejo rector convocado en pantalla en este caso y se cerrarán un poquito antes de las 2 13.55 creo que cerramos el año pasado de 10 a 13.55 para a las 14 poder dar los resultados perfecto ya me he enterado clarito muchas gracias a ti Fernando vale ah sí perfecto Juan Antonio una aclaración sobre lo que has dicho al principio de que tenía que haber más gente y tal yo es que aquí hay un problema o tal me mandas que se van a celebrar los encuentros en una semana que hacía frío estaba nublado no apetece ir a ningún sitio y claro hoy hace un día de sol yo estoy esperando a ver si acabamos para irnos a dar un paseo no puede ser pues tienes toda la razón Juan Antonio es que es así sí sí es así que no es la misma realidad la de este año que la del año pasado y hoy bueno y el 29 de mayo si hace buen día suerte que se puede votar desde el móvil que si estás en la playa podrás votar pero sí sí cada vez lo tenemos más difícil a ver si el año que viene podemos recuperar los encuentros y luego la paellita después o algo porque así se facilita un poco más la cambia mucho la cosa claro bueno pues en verdad lo que dice Juan Antonio que si no tenemos más dudas ah mira yo me liaga perfecta andaban hola buenas tardes era sobre el tema del uso del donativo voluntario que pone una cosa que a mí no me suena igual igual la han cambiado o ha pasado alguna cosa que me he perdido pero que pone que hay vinculaciones legales que por ser cooperativa de consumo que en consecuencia hacen que no el donativo voluntario no pueda servir para y pone varias cosas yo entiendo que el donativo voluntario tal como está montado ahora es un ingreso más de la cooperativa y la cooperativa en teoría lo puede hacer servir para lo que la cooperativa considere no sé si es que ha cambiado algo en la ley de cooperativas o por ser cooperativa de consumo hay algo especial pero no me suena eso igual te lo puede aclarar carlas esto iba mucho con la línea del crédito que Somenergia no puede dar crédito porque es una cooperativa de consumo y no de servicios financieros que parte de las actividades que se quería es que dé crédito para esto para aquello y tenía un poco que ver con esto y después cosas que hasta ahora se estaban financiando que en verdad tienen que ver con el fondo de promoción y educación del cooperativismo entonces que tampoco es correcto vehicularle la parte presupuestaria del donativo era como limpiar un poco aquello que podemos hacer y que no podemos hacer y cosas que no es que no se puedan hacer sino que no se pueden hacer con el donativo voluntario porque ya hay un fondo específico reservado para hacer aquello eran las dos cosas aquello que hacemos con otros fondos que por ley se nos obliga moverlo a esos fondos y no dárselo al donativo voluntario y por otro este tipo de acciones que por ser estricto sensus una cooperativa de consumo hay servicios que no podemos ofrecer que tienen que ver con el objeto social de la cooperativa no sé Carla si quieres añadir algo más en relación a eso pero creo que iba por aquí Sí, sí, lo has dicho perfectamente no es tanto un tema legal como de ceñirnos a que los importes de los donativos vayan cada uno en su cesta digamos para nosotros mismos no hacernos líos con lo del donativo pero es verdad lo que dices Jaume el donativo es un ingreso para la cooperativa la cooperativa lo puede derivar hacia donde quiera pero en vez de intentar darnos un orden a la hora de aplicarlo Bueno, pues ahora sí 30 segundos si no Juan Antonio creo que tomamos tu propuesta Juan Antonio te puedes ir a la playa A ver, a Carran Sí, bueno no tiene nada que ver pero bueno viendo que ahora más o menos el tema de la vacunación ya avanza a un ritmo de crucero y parece que de aquí a poco esto ya pues va a cambiar si se ha planteado hacerla en la escuela de septiembre aunque sea en noviembre pero ya de forma presencial durante esto gracias La escuela se va a mantener virtual fue más que nada porque fue una decisión que se tomó hace ya un mes o así o sea las decisiones digamos que se toman como con muchos meses de antelación y se decidió por ahora lo decidimos creo alrededor de Semana Santa de que fuese virtual este año también para bueno sobre todo por el tema de las salas de los espacios ¿no? de como que se hacía un poco complejo movilizar mucha infraestructura porque la escuela requiere cabinas de traducción requiere caterings requiere salas grandes ¿no? como que había mucha implicación de movimiento y energía y fue ostras ¿no? que pase algo a última hora y haya como como que gestionar todo esto entonces sí que la escuela se va a mantener virtual pero no descartamos que si queremos encontrarnos pensemos otra cosa o sea si queremos encontrarnos no hace falta montar una escuela montemos otra cosa ¿no? si lo que queremos es encontrarnos entonces yo creo que sí que está rondando un poco por el entorno poder hacer también la celebración de los 10 años la tenemos pendiente ¿no? y entonces aprovechar a ver si caras al curso que viene se podría dar este espacio igual pues no algo tan intenso como una escuela igual quizá una jornada de un día como algo muy específico vincular los 10 años iría por aquí pero sí ya hay como que ya empezamos a fantasear con con encontrarnos esencialmente bueno pues yo os dejo si no tenemos así más cosas de que hablar ya pues nos veremos el día 29 perfecto y si queréis todavía quedan varios espacios más virtuales mañana y la semana que viene así que sí aquí estaremos mañana nos volvemos a ver bueno ya Iza no ya Iza yo he dicho que no yo mañana no mañana estaréis con Mónica y con Ana muy bien muy bien chao a todos gracias buenas noches adiós a todos adiós chau Gracias.